Hoy ya la estoy saludando a Fernanda Carbonel, que hoy asume la conducción del programa de Babiche, que parece que está con todo el equipo. Hola Fernanda, bella tarde de viernes, ¿cómo estás querida? ¿Cómo andas Nelson? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hermosa, muy bien, muy bien. Qué lindo, qué lindo día, hermosa tarde. Los que se fueron a la costa, mamita, ¿cómo la están disfrutando? Vos viste, la repegaron. Estaba viendo hoy imágenes de Mar del Plata, que parece ser que fue el destino. Bueno, ¿vos viste? ¿Vos viste? Pero estaba viendo también lo que salía, enviaba a la tele, lo que salía a las rabas, bueno, lo típico, ¿no? Cuando llegás a Mar del Plata, es que Mar del Plata se morfa bien. De lujo, de lujo. Sí, 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 se come rico Mar del Plata. Yo solamente iría a Mar del Plata, te juro, para comer ricas medialunas, a pesar de que cerró la Boston. Sí, sí. No, se come rico, pero los precios, es un tema este que no termina en la Argentina. O todo es barato, o todo es muy caro. Los precios están tremendos. Estaba hablando con uno de los chicos de aquí, periodista, que estuvo unos días de trabajo en Río de Janeiro, y que comparaba los precios con la comida acá, pero era increíble lo barato que están allá y lo caro que está acá. Sí, 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 sí. Y mira, incluso después, más tarde, voy a sacar a un amigo que está viviendo en Estados Unidos, Alacrán, ¿viste? Yupi, yupi. Bueno, es amigo mío, la mujer también. Y quiero preguntarle, además de cómo está todo después del huracán, ¿cómo están los precios? Claro. Porque, viste, todo el mundo viaja y te dice, che, estoy helado, de cómo están los precios, que esto, que lo traes más. Mira, hoy un amigo me decía que se quería ir a pasar los últimos días de diciembre, las fiestas, qué sé yo, a Europa. Y que no conseguía pasajes. O sea, había, pero eran carísimos. Sí, 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 sí. Bueno, el otro día hubo un artículo muy bueno en Clarín, no puedo recordar quién fue el actor, que dijo, clásico de la Argentina. O la Argentina tiene el dólar altísimo, ¿no es cierto? Y tremendos preciosos baratos para atrás. O cuando empiezan a sobrar dólares, el costo de la Argentina es tal que la gente dice, me voy afuera, me voy afuera. Y sí. Pero también ocurre, viste, que muchos dicen, eh, lo que te cobran en la costa, el alquilar una casa. Pero vos sabés que, mirá, yo tengo una casa muy chiquitita, muy chiquitita en la costa. Ajá. Muy chiquitita, 60 metros cuadrados, ¿eh? Es una cabaña. Mirá. Sin usarla, sin usarla, este mes voy a... Al gasto que tenés, ¿no? Sí, tengo 38 mil pesos de luz. Sí, 30 mil. O sea, no fue nadie, vos me entendés, nadie, ni siquiera el que corta el pasto. 38 mil pesos de luz. Entonces, imagínate, vos alquilás la cabaña, ponele, me prenden el aire acondicionado, o dos o tres cosas más. Sí, sí, se te va a 100 mil. Bueno, mínimo, claro, se me va a 100 mil. No, no. Entonces, ¿cuánto cobras si lo vas a alquilar? No, es un tema, es un círculo vicioso y es una cosa increíble que nadie haya dicho, che, vamos a analizar esto para ver cómo lo corregimos, porque efectivamente es un problema de comportamiento estructural y demás, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, es una historia cíclica, vos decís, ya lo viví esto, ¿no? O el dólar está imposible, ¿no? Y entonces hay una depresión, cuando el dólar está imposible es porque la Argentina tiene una crisis fenomenal. Siempre es así. O el dólar está a un precio tal que vos decís, mira, me voy a Chile, me voy a... Salvo Uruguay, que está caro, muy caro, me voy a Brasil, me voy a Estados Unidos, me voy a Europa, es increíble. Sí, sí. Gente, mira, tengo amigos que vinieron de España y me dicen, ¿me resultaba barato? No en ese momento, porque viste que te cuesta en ese momento meter la mano en el bolsillo, son euros, viste, qué sé yo, te duele. Pero cuando llegás acá decís, pucha, no estaba caro. No. Pero bueno, qué sé yo, hay que... No sé, mirá, mucha gente en Palermo, y sabés que había, porque yo vivo ahí, mucho brasileño. Bueno, entonces no entiendo nada, qué sé yo. Sí, 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 lo hay. Hay, 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 pero bueno, tenemos un país hermoso. Lo que se quejan ahora, lo que yo escucho en la calle, además, sí que todavía les resulta bueno venir, pero ya, digamos, las compras que hacías en lugares, en cualquier lugar, ya no es tan barato, la comida ya no es tan barata. No. Eso cambió, ¿eh? Sí, es cierto, sí, tenés razón, es cierto. Sí, yo los veo pasear y no entran, viste, los brasileños. No, 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 no. No entran a comprar, sí entran a comer porque se comen flor de bife, viste que allá tienen el cebu que es feo, no es rico, carne de cebu. Absolutamente, es así, es tal cual. El otro día estaba ahí por Patio Bullrich y estaba escuchando una conversación de, eran dos matrimonios o dos parejas italianas que estaban viendo Precio de Ropa. No, no, pero decían, pero ¿cómo puede salir esto acá? ¿Cómo puede salir un pantalón? Eh, eh, seiscientos dólares. Sí, sí. Pero no, no, es una cosa, no lo podían creer, no lo podían creer. Claro, pero vos además decís, pará, esta gente que te pone esos precios, ¿venden? ¿Están blanqueando guita? ¿Qué están haciendo? No, no sé, no, 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 porque uno quiere que entren, qué sé yo, yo he tenido negocios. Sí, sí, claro, por supuesto. Y la verdad que me fijaba, digo, el secreto siempre está en la compra, en cómo uno compra para poder vender más barato, pero indudablemente mucho no les debe importar vender, no sé, te juro que no lo logro entender, Nelson. Tampoco yo, tampoco yo, te confieso. Pero bueno, bueno, a disfrutar del fin de semana lindo. Pásala muy bien y buen programa como siempre, Fernanda. Muchas gracias. Un beso para vos y para todo el equipo. Enorme, enorme para vos también, gracias. Sigan con Fernanda Carbonell y todo el equipo de Bavich y Copal por Rivadavia. Un buen fin de semana y hasta el lunes. Chau, chau.